La triada oscura y cómo influye en nuestro comportamiento La llamada triada oscura de la personalidad descubierta en 1998 por un grupo de científicos estadounidenses incluye tres rasgos de la personalidad psicopatía, narcisismo y maquiavilismo. Pero, ¿pueden influir en nuestro comportamiento cotidiano? Cabe señalar que estos rasgos de la personalidad se distribuyen normalmente en la población y están presentes en cualquier persona en menor o mayor grado. Según los resultados de varios estudios psicológicos, las personas con índices más altos de psicopatía que implica una tendencia a la violencia y al acoso también son más propensas a mantener un contacto visual demasiado largo. Además de esto, junto con los maquiavélicos, tienden a disfrutar del troleo en internet. Los científicos también afirman que los psicopatas tienden con más frecuencia a la infidelidad. En cuanto a los narcisistas, que se caracterizan por el egoísmo y la falta de empatía, tienden a tomarse y publicar más selfies en las redes sociales. Buscan relacionarse con la gente de poder y éxito debido a su excesivamente positiva autoimagen. Sin embargo, en realidad, tratan de ocultar su inseguridad y miedo inconsciente. La conducta de los maquiavélicos siempre está dirigida a tener mayor éxito personal. En lo que respecta a las mujeres heterosexuales que tienen altos niveles de maquiavelismo, suelen fingir el orgasmo para manipular deliberadamente a sus parejas, opinan los psicólogos. Asimismo, en general, las personas con altos índices de la tríada oscura suelen levantarse más tarde y quedarse levantadas pasada la medianoche o en algunos casos justo antes o después del amanecer. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.